Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé en el sofá con un par de morenas Voy recordando, la cosa sí que estuvo buena Y me encontré en el balcón con cuatro botellas Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Díselo Yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza Solo quiero que me avises esta noche hay una Yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza Solo quiero a mis amigos un traguito de Lalo 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 L rama y sigo bailando y bailando hasta que los pies se me inflaman yo sé que tú quieres yo también quiero no pongo pero quiero ser el primero si me pide con un beso le exagero tú sabes el vaquero o el cana con la cubana y el sombrero yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza solo quiero que me avistes que esta noche hay una yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza solo quiero que me avistes que esta noche hay una yo no le doy la y bailando yo no le doy marriendo yo no le doy vacilando yo no le doy vacilando yo no le doy vacilando y si te preguntan esta noche giraba toda eso no 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 Guayando, Lelo Lelo Lai, sudando, Lelo Lelo Lai, vacilando, Lelo Lelo Lai, sudando, Lelo Lelo Lai, guayando, Lelo Lelo Lai, marreando, Lelo Lelo Lai, vacilando. Rumba vacilo, ni chiquila, mi combo no hace fila, baby, usted anda conmigo, así que tranquila, a mí me fascina como conmigo, vacila, me mata tu cuerpo. Esto es una fiesta latina, todo el mundo pa' la piscina, invita a tus amigas que esto nunca termina. Vámonos pa' la esquina, mami, te ves divina, me fascina, baby, enséñame la rutina. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que esta amigo sea un traguito de ti. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avise si esta noche hay una. Lelo Lelo Lai, sudando, Lelo Lai, guayando, Lelo Lai, guayando, Lelo Lai, vacilando, Lelo Lai, vacilando. Lelo Lai, sudando, Lelo Lai, guayando, Lelo Lai, vacilando. Lelo L Kai, vacilando. Lelo Lai, sudando. Lelo Lai, au-Tona. ¡Viva! ¡De Brisa Rica Barranquilla! Ya sabes que si te preguntan ¿Con quién gozaste en el festival? ¡Viva! 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 ¡Y eso!